de mañana, gracias por permanecer con nosotros, en este momento escuchamos a nuestro compañero Fulvio Ureña y la exposición de su tema Muchas gracias Carolina gracias Wagner, Yerján como le dicen, Yerján Es de maldad cuando le ponen esos apodos Yerján es mi nombre, realmente Wagner es el apodo, para la gente que me conoce Y Belice, te agradezco tu comentario, sigue escribiendo No me le de café a Yerján cuando vaya a Sancedo Y yo cuando yo vaya a Sancedo y Belice me va a recibir allá con los brazos abiertos Tú sabes que sería bueno que fuéramos juntos Sí, es verdad, todos y todos Recuerda que vamos para Sancedo Esa zona, vamos para allá para un restaurante de Tenare específicamente, el 17, después el 17 de febrero vamos para allá porque Fulvio va a pagar algo De una apuesta que va a perder Yo aquí estoy apostando Apostando con Yerján Que el PRM y las fuerzas aliadas Van a sacar más municipios y distritos en el país que el PLD Si yo pierdo le pago la cena en lo más sur En un restaurante En un restaurante Bueno, en un restaurante Si yo gano Al equipo Él entonces tiene que pagar Al equipo, a todos Estamos todos involucrados Como he hecho un pronóstico De que el PLD Ojo, que yo no necesariamente Tengo el PLD Pero que en función de lo que dijo Galo No necesariamente Galo Galo Dijo que Están empatados Lo que significa Que el PRM perdió La mayoría de las Sindicaturas A nivel del país Entonces yo creo Él apuesta Que el PLD Va a ganar La mayoría De las sindicaturas Que a usted le duela Lo que yo estoy diciendo Solamente lo cree él Cuando se acuesta Y sueña Es fácil El 17 Estamos aquí temprano Y sueña Que van a ganar La mayoría De las alcaldías Bien Hoy Yo les traigo Lo que fue Lo acontecido ayer De la visita De Luis aquí A San Francisco De Macorís Como él está Andando Caminando Todo el país Y apoyando A los alcaldes También vino A apoyar A Siquio NG De La Rosa Aquí a San Francisco De Macorís Y a apoyar A Jochi En Las Guaranas Y con relación A su espacio Aquí Yo quiero mostrarle El primer Video El primer Video Para que usted Haga comparación Con lo que pasó Aquí el jueves Con la nefasta Marcha caravana Que tuvieron ellos El jueves Ahí está Luis Abinader Ahí estuvo Eso es cuando estaba Lo pueden subir El audio Ah pero está lleno Eso fue Eso fue En infantino Eso fue infantino Ah ok Eso no es lo de nosotros Fuesta de Macorís 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 Fuerza de Macorís Donde quiera va Luis Abinader Con sus actores Yo quiero que pongan El de San Francisco de Macorís, que pongan el de San Francisco de Macorís, el otro video. Bueno, así son los recibimientos donde quiera va Luis Abinader, sin pica pollo, sin 500 pesos, sin un suéter por 500 pesos para que se lo pongan, sin una gorra con 500 pesos para que se la pongan, sin llevar militares rasos vestidos de los colores que quiere el candidato oficialista, sin amenazar a los empleados que iban con una lista a las clínicas, a los centros de salud y tenían que, llamándolos por su nombre, y tenían que montarse en la guagua para ir a la actividad oficial, sin nada de eso, voluntad, solamente eso, voluntad, voluntad de cambio, necesidad de cambio. Lo que estamos pasando en este país, tenemos que enfrentarlo entre todos, entre todos, sin un solo problema resuelto, sin uno solo. Y ese problema de la seguridad ciudadana, y ese problema de los feminicidios, que no se ha tratado con el profesionalismo que se merece, y ese problema de nuestros jóvenes desempleados, y ese problema de la salud, y ese, señores, no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando, y por eso la gente recibe a Luis Abinadera así. Veamos ya el de San Francisco de Macorís y está listo. Pero oye, pero qué diferencia la del PENCO. Señores, nos lleven de caravana. Pueden abrir la foto como quieran. Yo puedo, Julio, tú me permites presentar un video que me mandaron ahí, de la caravana de Abinadero, ¿no? No. Tenemos unos minutos ahorita. Ah, ahorita, yo lo presento ahorita. Resulta, lo más importante ahí, una de las cosas importantes, pero bien importantes, es que la mayoría de las que estaban ahí eran mujeres y jóvenes. Las mujeres tomaron la decisión de cambio. Los jóvenes tomaron la decisión de cambio. Y le van a coger todo a estos corruptos del PLD. Todo. Se lo van a coger. Pero eso no va a doblegar la voluntad de cambio que ya tiene el pueblo dominicano. Y una de las cosas más importantes fue lo que Luis Abinader dijo ahí. ¿Qué dijo Luis Abinader? Luis Abinader dijo que va a darle apoyo a las alcaldías del país. Oye, Abinader, no importa de quién sean, le va a dar apoyo a las alcaldías del país. ¿Qué dijo un hombre serio? ¿Por qué? Porque las alcaldías de cada municipio y cada distrito es el gobierno municipal que más rápido llega a las personas. Y aquí ha habido una dejadez con las alcaldías a nivel nacional. Terrible. Y otra cosa que él mencionó en su discurso aquí en San Francisco de Macorís fue el abandono que tiene la provincia Duarte, igual que la demás provincia del país, por la concentración de todos los recursos del Estado en Santo Domingo, el Distrito Nacional y esas zonas metropolitanas. Y han abandonado a las provincias. Nosotros como provincia hemos sido abandonado por los gobiernos, especialmente por el gobierno de Danilo Medina. Aquí no se ha resuelto ni una sola, ni una sola de las demandas que aquí siempre se han enarbolado. Y la mayoría de las ciudades del país, por no decir todas, adolecen de drenajes de aguas servidas, adolecen de sistema de seguridad, adolecen de servicios básicos. Cuando él sea presidente va a atender a los municipios, a los alcaldes, dándole facilidades de inversión a los alcaldes y también a la población, brindándole soluciones a las demandas. Esas soluciones que son tan sencillas, señores, como la Casa de la Cultura, bellas artes, cosas tan sencillas como esa. Aquí en San Francisco de Macorís hemos convertido nosotros el río Jaya en una cloaca porque la mayoría de los desechos y aguas servidas caen al río Jaya por falta de un alcantarillado pluvial y un alcantarillado de aguas negras y una planta de tratamiento eficiente que funcione. ¿Por qué? Porque han dejado olvidada la provincia. Y ahí está la manifestación de franco-macorizanos, no personas importadas, franco-macorizanos que sienten la necesidad de un cambio. Nosotros, a pesar de iniciar la marcha aquí en San Francisco de Macorís, con dos horas de retraso, la gente esperó, aguantó el sol de la una, aguantó el sol de la doce, aguantó el hambre, aguantó todo para estar presente ahí, con voluntades, uniéndose uno a otro para manifestar su apoyo al cambio, manifestar su apoyo a nuestro alcalde Siquio ONG de Las Rosas, que mucho ha brindado a esta provincia, a esta demarcación, a este municipio. Manifestó su apoyo al síndico Hochi de Las Guaranas, manifestó su apoyo a nuestro presidente Luis Abinadero. Excelente. Bueno, ahí está. Muy bien. Mira, nosotros en este momento tenemos, vamos a conectar con WhatsApp y ahí podemos presentar el video. Está muy bien. Y ver qué nos dice la gente que han opinado mucho en relación al comentario. Yo le dije que no se lleven de caravana. Vamos a ver. Iniciamos con Roberto, de acá de San Francisco, que dice, díganle a Gerjan que ya es su equipo, la Junta Central lo hubiese manipulado. Ajá. Díganle que por qué, que por qué no los revisaron en el momento que Leonel exigió la revisión. Ah, ok. Díganle que cuando un alma lanza un proyectil, que cuando lavan con vinagre, con agua tibia, para ver si aparecen rasgos, que se utilizó, desaparece todo. Así mismo pasó con el equipo de la Junta Central. En internet, no. Usted se equivocó. Eh, buenos días. El señor, eh, Marvel y Santos nos dice, buenos días. El señor que le dé gracias a Dios, que nunca ha estado en ningún tipo de problema judicial. Yo sí. Y si lo ha estado, le han resultado en todos. Solo está la justicia cuando la toman por su propia mano, dice Marvel. La venganza privada, entonces. Sesenta y cuatro cincuenta, dice aquí la justicia. Mucha gente, pero. Ok, no. Bueno, él dice mucha gente, pero nada de propuesta. Qué pena, Binader. Dice el sesenta y cuatro cincuenta. No, eso también es falso, porque él es el único candidato que está haciendo propuesta. No podemos venir aquí a decir lo que no es tampoco. Eh, entonces continuamos con Dominga Mendoza, que dice, y lo mejor de todo Fulvio, sin darle cajita a nadie. El cambio va, dice Dominga. Cajita, cajita. Damaris de acá de San Francisco dice, buenos días. Me consta lo que dice Fulvio. Era increíble cómo se acercaban las personas a que le dieran banderas, a que le dieran suéter y gorras de manera espontánea. Bueno. Entonces tenemos a, tenemos el vídeo, lo vamos a poner ahora. ¿Cuál es el vídeo? Ah, sí, vamos a verlo. Vamos a ampliarlo. Miren, que a mí me agrada Binader. Me agrada Binader. Yerjan, Yerjan, con Yerjan. Sí, el vídeo que yo mandé ahí de, pero me acaban de enviar este vídeo. Miren lo que yo le, miren lo, eh, eh, eso me lo enviaron. Yo no sé. Pero ese es a Binader que va ahí delante y miren la caravana, eso aquí en San Francisco de Macauri. No se lleven de caravana. Yo no estoy diciendo que a Binader va a perder o va a ganar. Lo que yo estoy diciendo es que no se lleven de si fulano llevó gente o no llevo gente. Eso no tiene nada que ver. Eso, eso no tiene nada que ver porque hay momentos en los que usted, por ejemplo, logra aglutinar mucha gente en un punto y hay momentos en los que usted no logra, eh, eh, que queda vacío. Miren esa parte ahí. ¿Usted me entiende? O sea, no podemos venir a, a decir, ah, Gonzalo no trajo gente. Ahí hay maldad, ahí hay maldad. Todo el mundo lleva gente. Ahí hay maldad. Esa foto tan editada. Eso fue. Sí. Eso lo hizo el PLD. Dale al otro video. No, no, no. Eso me lo mandaron. Eso me lo mandaron. Oiga, es lo que le estaba diciendo. Que a usted le duela lo que yo digo. Es una cosa. Cuando nos estábamos reuniendo, di que comparándolas. No, mira, Yerian, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que tú te prestes a eso. Eso da vergüenza. Eso es manipulado. Eso es lo que da vergüenza. Que tú estés manipulando. Amor, está cargando, calmaos. Eso es manipulado. Eso es lo que da vergüenza. Mira, mira ese video. El alcalde de San Francisco. Eso. Que tú estés manipulando eso. Eso es lo que da vergüenza. El alcalde de San Francisco, en la caravana de Gonzalo, iban unas mujeres con rolos y él dijo, yo le voy a pagar 10 mil pesos si hay una que sea de San Francisco. ¿Sabe qué? Apareció una. Ah, mira, pero qué interesante que apareciera. Es que se ponen a hablar tontería donde quiera. Todos los partidos tienen gente. Qué agradable que apareciera. La excepción fue que apareciera. El PLD y el PRM son los partidos que más tienen gente. Tú me vas a decir a mí que no llevan gente. Una caravana. Gonzalo. Coño, la pasión no puede llegar. El candidato oficialista no consista, ni siquiera pasión. Bueno, mira, hay que tener mucho cuidado y más un ejemplo. En el caso tuyo, Yerán, que dice que no eres peledeísta ni demás. Pero ese video se ve claramente. Y yo no soy para nada el PRM. Yo soy de Alianza País. Pero tú sabes que los partidos y quienes trabajan las redes manejan mucho la manipulación. Exacto. Y ese video, al igual que todos lo hacen. Que llamen la gente. Que llamen la gente. Que llamen. Que llamen la gente. Que llamen la gente. Nosotros no hemos manipulado nada. Entonces tú estás haciendo alusión de que no había gente. Nosotros no hemos manipulado nada. Lo de nosotros está ahí. Que llamen la gente. Que llamen la gente. Que llamen la gente. Que llamen. Claro. Que llamen. Que llamen la gente. Que llamen la gente. ¿Por qué no le dices a la gente que llamen? Que después de una caravana. A los actores que estaban ahí. Que llamen. Que llamen. ¿Sabe lo que hacen los partidos políticos? Que después de una caravana van a estar. Ustedes sí manipulan. Nosotros sí nos manipulamos. No, porque tú te has dicho manipulador. Ustedes son los partidos. Ustedes son los partidos lo hacen. Ustedes son manipuladores. Nosotros no hemos manipulado nada. Oye, van a un centro de edición y sacan las mejores imágenes. Nada. Nosotros no hemos manipulado nada. Eso no es un secreto para nadie. Ahí está. Que llamen la gente. Oye, la pasión política está cegando a mucha gente. Abre el teléfono. La pasión política. Abre el teléfono. Abre el teléfono. Pasión política tienes tú. No, pero hay que tener los partidos. Llamando a los partidos. Llamando a los partidos. Llamando a los partidos. Llamando a los partidos. Manipuladores. Quienes manipulan son ustedes. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Carolina, por favor. Yo quiero hablar, pero no me dejan. No, Yayan y Fulvio, no, no la dejan. Vamos a ver. Y siéndome manipulador. No, a todos los partidos. No se ponga a nivel de Yayan, por favor. Vamos a sacarle del aire a usted porque aquí nos estamos irrespetando. No, pero para hasta que se ponga. No se sacarle del aire. Aquí no estamos aquí. No estamos para irrespetar. ¿Que a nivel de quién? Usted me está irrespetando. O sea, ¿cómo que no ponga a nivel mí? Usted me está irrespetando. Pero usted llamar a este programa tiene que hacerlo con respeto porque nosotros respetamos aquí a la gente. Este debate que estamos haciendo aquí no es en lo personal. Así que usted no tiene derecho aquí a llamar. Usted no tiene derecho aquí a llamar, y ojalá que pusieran el corto, muchachos, a insultar a nadie. Aquí nadie está por debajo del nivel ni por encima del nivel de nadie. Es un irrespeto suyo usted llamar a este programa para hablar de nivel. No, no, no. Eso no lo vamos a permitir. Mira, lo que sí es cierto es que la manipulación se da en los medios de cada partido y cada partido lo usa a su favor. Entonces, en el caso de ese video se ve claramente que es un video editado y aún bien esto, no necesariamente quiera decir que en la caravana no había gente. Posiblemente se estaban formando porque se ve como que estaban yendo al punto de encuentro o algo así. Vamos nosotros a continuar entonces con WhatsApp. Continuamos con Berlina que dice, Geryan, ese es revoltoso. Le da espíritu al programa. No le den café. Fulvio, no comas ese día para que comas mucho en esa cena que va a perder Geryan. Y pide langosta, dice la doctora. Escriba, escriba otra vez. Continuamos con José Amparo que dice, ay hombre, Fulvio, Abinader es como la tallota de desabrío. Y bueno, que sirve hasta para dieta. Fulvio y Abinader en una caravana es un mortuorio. Pero José, ¿y qué es esto? José, es que tú eres hombre. Nosotros estamos para las mujeres. Le mandamos besos y abrazos. Y Delio Antonio Mercedes nos manda un video y nos dice así son. Delio, escríbanos por favor. Bueno. Casilda Cruz dice, ese programa debe de cambiar de nombre y escúseme, ya no es el mismo. Claro que no. Dice Casilda Cruz. Pues por eso que lo modificamos. Casilda. Noemí de los Piantini nos dice, buenos días. Por favor, Geryan, el que está ganado no pelea. Gonzalo 2020. Te están apoyando, Geryan. No, pero yo no, 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 pero a mí no pueden, a mí no pueden. ¿Y por qué será que ella piensa eso? Buenos días, Altagracia, dice Altagracia. Buenos días. Luis es el que va. Es para afuera que van, en mayúscula. Veinte años es demasiado, punto. Coman Berenjena Diario. A ver, dice el 2270, dice, él está equivocado, no hay justicia. Vistal Valle está consiguiendo 100%, Geryan está equivocado. Quiero los números de Vistal Valle el día 17. Yo quiero los números de Vistal Valle el día 17. Yuli del sector Santa Ana. Vamos a hacer el paréntesis con Yuli para recibir la llamadita y que no se nos vaya. Vamos a ver, buenos días. Sí, buen día. Sí, a su orden. En Fulvio, el marino te habla de quien se está en los rieles. Mira, hay una situación, y yo digo que los cambios son irrevocables. ¿Los? Porque al PNB se le cumplió su tiempo. Mira, tú sabes que quien se está en los rieles, el PNB históricamente ha tenido fuerza. Nunca ha ganado, pero tiene su fuertecita. Pero me apenó lo que pasó el jueves. Mira, ellos subieron, sacaron de que iba guagua. Camioneta, digo, camioneta. En una iban con muchas personas, en la otra iban seis personas. Ahora, ¿qué pasa? Hubieron... Yo tengo un video con la grabación que te lo voy a mandar, donde dos personas se le apiaron porque no le dieron el dinero. ¿Tú entiendes? Entonces, yo vi otra cosa, que ese video me lo van a mandar, que ya lo solicité. En la 27 de febrero, en la Bienvenida Fuente Duarte, andaban varios camionetas recogiendo banderas y gorras. Y vi una camioneta llena de gorras y banderas de las que iban tirando la gente. Porque la gente después que le coge los 500, bota la gorra y bota... Eso es típico. Entonces, esa es una realidad que nadie, ni Jan Jan, ni nadie, porque hay que ser respetuosos. Y yo estoy de acuerdo. Pero es que la realidad del pueblo son innegables, señores. Miren lo bueno que hacen. No pueden poner un afiche, no pueden poner una encuesta, no pueden poner nada. Fíjense, entren ahora, porque ustedes vean. De cada 100 gente, 98 opinan en contra de Gonzalo Castillo. Entonces, esa es una realidad que nadie la puede cambiar. Sí, pero yo voy a aclararle al amigo del presidente que no es Gonzalo, no es a las presidenciales que vamos ahora. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero ella es candidata de Gonzalo. No se lleven de caravana. Ella es candidata. Al amigo de los rieles. Ella es candidata de Gonzalo y de Miguel Vargas. Al amigo de los rieles. Sí o no. Pero espérate un momento. Pero es candidata de Miguel Vargas y de Gonzalo, sí o no. Muchachos, anota la fecha. Quien vota por ella está votando por Miguel Vargas y por Gonzalo. Vamos a WhatsApp, vamos a WhatsApp. ¡Gracias!